Este martes por la noche, los espectadores de América tuvieron la oportunidad de presenciar una reveladora charla entre Lionel Messi y Marcelo Tinelli. En este encuentro, Messi no solo abordó temas sobre su vida familiar en Estados Unidos, sino que también compartió detalles íntimos sobre la personalidad de sus tres hijos, Tiago, Mateo y Ciro. El capitán de la selección argentina comenzó destacando las diferencias individuales entre sus hijos, alineándose con la opinión de su esposa, Antonella, sobre sus personalidades. Además, reveló cuál de ellos se asemeja más a él en términos de comportamiento y carácter. En cuanto a la adaptación de su familia a la vida en Miami, Messi describió cómo rápidamente se establecieron en la nueva ciudad, especialmente gracias a la participación activa de sus hijos en la escuelita del club. Se adaptaron rapidísimo. El hecho de estar en la escuelita del club ayuda muchísimo también. A ellos les encanta jugar. Pasamos mucho tiempo en el club porque entrenan tres veces por semana, comentó el futbolista, reflejando la importancia del deporte en la vida de su familia. Cuando se trata de acompañar a sus hijos en sus actividades deportivas, Messi reveló su enfoque paternal diferenciado. Les gusta que esté. En los partidos no les hablo, después sí. Pero depende mucho de los momentos y cómo se lo decís. Son muy diferentes. Aquí, Lionel destacó las personalidades únicas de Tiago, Mateo y Ciro, mostrando cómo cada uno reacciona de manera distinta a sus comentarios y consejos. Tiago es mucho más sensible y lo asimila de peor manera si le decís algo malo. Es porque entiende mucho más y él siente cuando hace algo bien o mal y me busca él para hablar o comentar. A Mateo le puedo decir cualquier cosa porque le chupa un H asterisco asterisco lo que yo le diga, sea bien o mal lo toma de la misma manera. Ciro es más parecido a mí, a nivel de carácter, detalló Messi, ofreciendo una visión íntima de la dinámica familiar. Continuando con sus reflexiones sobre Ciro, el menor de sus hijos, Messi compartió, lo hablo mucho con Antonella. Tiene cada vez más cosas de mi carácter. Yo soy raro. Tengo mis locuras, mis momentos. Por ahí están todos juntos jugando y él no participa porque le chupa un H asterisco asterisco o está en otra. Le agarra la locura y no le puedes hablar porque puede arrancar para cualquier lado. Esta descripción revela una conexión especial entre padre e hijo, destacando cómo la personalidad de Ciro refleja aspectos familiares y cómo Messi se identifica con él de manera profunda. En resumen, la entrevista entre Lionel Messi y Marcelo Tinelli proporcionó una visión única sobre la vida personal y familiar del astro del fútbol. Desde la adaptación de su familia en Estados Unidos hasta las características individuales de sus hijos, Messi ofreció una perspectiva sincera y emotiva sobre cómo equilibra su carrera deportiva con su rol de padre. La diversidad en las personalidades de Tiago, Mateo y Ciro muestra la riqueza y complejidad de la dinámica familiar, subrayando la importancia del entendimiento individual y la empatía dentro de la paternidad. Este relato no solo ilustra la vida cotidiana de una figura pública, sino que también resalta la humanidad y la profundidad detrás del ícono deportivo global que es Lionel Messi. Es muy independiente también y se mueve sola para todos lados. Los chicos, el colegio, todo eso bien. Es espectacular. Se adaptaron rapidísimo al tema del fútbol, de jugar ahí en la escuelita del club. Ah, eso te lo puedo preguntar bien. Sí, ayuda muchísimo también porque a ellos les encanta jugar. Pasamos mucho tiempo en el club porque entrenan tres o cuatro veces por semana entre los tres a las tardes. Luis también tiene, lo dijo más o menos, la misma edad que lo mío. O sea que nos juntamos, en vez de juntar en una casa, nos juntamos en el club a verlo en el entrenamiento. Así que mucha vida familiar y disfrutando los momentos con ellos. Y los chicos te dejan que vos los veas así, juegan y te lo pregunto por algo personal porque a mí Lorenzo me dice muchas veces, no, te voy a pedir una cosa, quédate en la camioneta, no bajes a verme. Pero me vine hasta acá a la mañana, me vine hasta acá del club municipalidad a la mañana, a las ocho de la mañana. Me pone nervioso que vos me veas porque gritan mucho. Error mío porque no hay que gritarle a los pibes. Pero digo, a vos te dejan verlo, sos de gritar. ¿Qué haces cuando...? No, yo lo miro, le gusta que esté. ¿Le tirás alguna? ¿Pegále derecha? No. No, en los partidos no, después sí que hablábamos, comentábamos. No, pero también depende de los momentos y cómo se lo decís porque Tiago lo asimila de una manera y... Porque son diferentes ellos de cada año. Sí, los tres, los tres son muy diferentes. Tiago por ahí es mucho más sensible y le cuesta más... o lo asimila de peor manera si le decía algo mal o... Ah, ¿es más susceptible? Sí. ¿Y Mateo? Pero hoy que entiende mucho a Mike, que está más grande y que juega Mike, él ya mismo se da cuenta cuando... o él siente cuando hace algo bien, algo mal, y me busca a él ya para hablar y comentar. Y a Mateo no, a Mateo le puedo decir cualquier cosa que... Él es el más histriónico, me parece, es el más malo que se ve, qué sé yo, ¿no? Sí, aparte de Chupo Huevo, lo que yo le diga. Sea bien o mal, él lo toma de la misma manera. Y Ciro es muy parecido a mí, Ciro... Ah, Ciro es el más parecido a vos los tres. Y a nivel de carácter, sí. Es más, hablamos mucho con Antonila que... que cada vez tiene más cosas de carácter mío, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿en qué cosas? Yo soy raro también, ¿viste? ¿En qué sos raro? Tengo mi locura, mi momento... ¿Cuáles serían tus locuras? Qué sé yo, por ahí... Por ahí estamos todos juntos, están jugando... Hablo en el tema de los nenes, ¿no? Están todos juntos jugando y... Están todos jugando y él no participa porque... Le chupó a vos lo que están jugando, o está en otro... Ah, está fuera de ese lugar. O le agarran... Como sería una cosa como de colgado, así. Sí, le agarran a la locura y no le puede hablar porque puede arrancar para cualquier lado. Gracias. 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 Gracias.